¿Qué tal chicos? Me da gusto poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra nueva clase de comunicación y lenguaje. En esta oportunidad hablaremos de la dicción y los vicios de la dicción. Muchas veces nos comunicamos y cometemos errores gramaticales que intervienen para que la comunicación fluya de manera correcta. Entonces hoy veremos que la dicción es la manera específica y correcta de pronunciar las palabras para que no haya malentendidos. Y dentro de sus vicios veremos lo que son la anfibología, el pleonasmo, la cacofonía, el vulgarismo y las muletillas. La anfibología es el uso de una palabra a la cual se le da un doble sentido o su interpretación se hace confusa. Por ejemplo, si en un letrero o en un anuncio ponen lo siguiente, calcetines para caballeros de lana. Podría prestarse a una doble interpretación porque están diciendo calcetines para caballeros de lana. Pero nosotros sabemos que en realidad no existen caballeros de lana. Entonces la manera correcta de comunicar este mensaje sería calcetines de lana para caballeros. Entonces vemos como aquí el orden en el que coloquemos las palabras puede llegar a crear confusión. Entonces la anfibología es cuando nosotros podemos escribir un mensaje pero que este se preste a doble sentido o incluso quede un tanto confuso el mensaje que queremos compartir. Luego tenemos los pleonasmos. Es utilizar más palabras de las que se requieren para expresar una idea. Por ejemplo, entrese para adentro, suba para arriba, baje para abajo. Y estas son expresiones que muchas veces las personas utilizan sin saber que están redundando. Pero hoy nosotros sabemos que es un error gramatical o es un vicio de la dicción. Así que no debemos utilizarlo. Suba o baje. Ya uno sabe en qué dirección hacerlo. Ahora, entrese y sin estar redundando en lo que queremos decir. Luego la cacofonía es la repetición de palabras o la pronunciación de una palabra que al unirse con otra dentro de la misma oración resulta molesto. Por ejemplo, si yo les digo vamos a hacer grupos, es diferente si yo les digo vamos a hacer grupos. Ese a hacer grupos está cayendo en cacofonía porque ambas palabras terminan en la misma vocal. Entonces hace que la pronunciación se escuche un tanto rara. Entonces tenemos que tener cuidado de no unir palabras que terminen y que comiencen con la misma vocal. Porque esto produciría una cacofonía. Luego tenemos lo que son los vulgarismos. Y los vulgarismos es la alteración del sentido de las palabras. Por ejemplo, hay personas que dicen aiga en lugar de haya. ¿Verdad? O por ejemplo, diabetes en lugar de diabetes. O ama en lugar de mamá. Esos son vulgarismos. Es como que estuvieran de cierta forma reduciendo las palabras, pero también están pronunciándolas de manera incorrecta. Entonces a eso le llamamos vulgarismo. Por último, tenemos lo que son las muletillas. Y estas son palabras que se utilizan inadecuadamente para no dejar vacíos en los diálogos cotidianos. Si estamos hablando y mencionamos palabritas o letras como estas, se les llama muletillas. Porque queremos que en nuestro diálogo, en nuestra manera de expresarnos, no haya ningún espacio en blanco. ¿Verdad? O no se quede así sin nada que decir. El uso de las muletillas no es correcto. Pero muchas veces nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. Ya es algo que hacemos así. Y como que, pues, por naturaleza. Entonces, las muletillas son parte de los vicios de la adicción. Y si nosotros las utilizamos, tenemos que ir como que reduciendo su uso hasta que desaparezca. Porque es un error gramatical. Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy. Yo espero que ustedes reciban muchas bendiciones. Que puedan pasar la información a su cuaderno. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.